Ahora viene un esfuerzo extraordinario, llevar la enseñanza a la calle, que no se vean más los hombres que han despertado en el tiempo y en la historia como muy diferentes a todos los seres humanos, a todos nosotros. Son idénticamente igual, todos somos idénticamente igual unos que otros, pero si tú ves a uno de estos hombres como algo inabordable, inalcanzable, entonces ni siquiera te animas a caminar por ese camino, pero ¿qué tal si se invierte el proceso? Por eso él desciende la enseñanza hasta la forma más sencilla, entonces se hace abordable por todo mundo y entonces el cambio puede ser mundial y más rápido de lo que imaginan, no estoy diciendo un año, cinco años o diez años, pero si estoy diciendo que muy rápido puede la humanidad empezar a cobrar conciencia. Se le enseña a cada ser humano cómo debe prender la luz de su conciencia y ya está entonces despierto. ¿Ya estamos? ¿Hay dudas sobre esto? Y ahora en adelante entonces a mí me gustaría que ustedes cuando quieran, y si no, yo les platico, pregunten, digan lo que quieran para que se vaya de alguna manera enriqueciendo este contenido, ¿entienden? Con preguntas que después seguramente se subirán en YouTube y entonces ya empieza un trabajo nuevo. Dejamos a un lado toda la parte técnica, las menudencias de cada tradición, ¿no? Sus diferentes palabras complejas, ¿se entiende? Las dejamos a un lado y nos quedamos con la esencia. ¿Cuál es la esencia? Vive la vida vivo, permanece presente en el presente, siempre conectado con lo que está afuera y con lo que está dentro. ¿Sí se entiende?